Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de su programa Las Noches con Sentido, ahora en versión televisión, en esta emisión número 24. Ya es viernes, es para que estemos relajados. Hoy los estoy recibiendo de una manera diferente, aquí sentado en los silloncitos. Casi siempre me toca de pie recibirlos a todos ustedes. Ahora queremos que estén en un ambiente más así familiar. Uy, sí, no, no, no es cierto. Sí, un ambiente así más familiar, más cómodo. Y aquí en los asientos vamos a estar recibiendo y platicando de muchísimas cosas que van a ser muy importantes dentro de nuestro programa. Aparte, este programa va a ser muy especial porque va a estar lleno de música. Aparte, pues, ¿qué creen? Que ya llévele, llévele, ya vendemos. No, esto es parte de algo que tenemos una sorpresa para todos ustedes. Este, de nuestro primer cantante invitado. Que lo vamos a tener en el evento del próximo 27 de agosto, ahí en nuestro evento del segundo aniversario. Y bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar con él. Viene con su música, trae una súper mega producción. Tenemos hoy dos cantantes con unas propuestas musicales bastante, bastante buenas. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que va a ser el festival. Por ahí pónganse abusados porque en redes sociales les vamos a estar también regalando unos boletos para el festival del próximo 27 de agosto. Vamos a estar platicando y ustedes van a ver unos videos de los cantantes que vamos a tener invitados en este preciso momento. Y bueno, hoy me va a estar acompañando aquí en la conducción mi hermanito del alma, que lo quiero, lo adoramos y se le extraña cada que no anda. Juan Carlos Mamolejo, por favor. Vamos a desayunar con el mar de la salida. Amigo, oye. Yo te lo he dicho millones de veces, siempre me siento apapachado cada que tengo que venir aquí. Se te quiere, aquí se te quiere. Aquí se te quiere y ya sabes, amiguito. Y hoy un programa especial, ¿no? Además, ¿por qué? Además tenemos videos de la gente que nos va a acompañar ese día y que son maravillosos artistas, Alex. Así es, padrísimo. Son unos cantantes con bonitas trayectorias. Aquí la mayoría, si no es que creo que todos ya han estado aquí en la tele acompañándonos. Así que por ahí vamos a estar pasando videos y vamos a estar hablando de este evento. Porque les digo que les vamos a tener ahí unos regalitos, unos boletitos, para que vayan y nos acompañen como público, ¿no? Además de que tenemos a dos maravillosos cantantes de ese elenco el día de hoy que nos van a deleitar con su música. ¿Con quién vamos a empezar el día de hoy? Sí, definitivamente vamos a empezar con un grande. A pesar de tener una corta edad, tiene una música y una proyección. Trae. Y además trae un punch impresionante que es Gustavo Varela, amigo. Sí, amigo de las noches consentido. Ya lo tuvimos en radio hace más de un año y hasta que se digna el hombre. Hasta que se nos hizo tener el teléfono. Vienen venir aquí a tele que ya nos había abandonado y trae nueva producción. Así que agárrense, agárrense porque ahí va a estar bueno. Y aparte, sí, y mira, además nos trae regalitos para las fans. Para sus fans. Para las fans es ahí, sí que pónganse abusadas en las redes para que se puedan ganar algo de lo que nos trajo Gustavo Varela. Así es. ¿A quién más vamos a tener? Y vamos a tener también a Eliseo Robles. A Eliseo Robles de la música regional, también un lanzamiento y padrísimo. También nos trae esa música regional padrísimo. Y que a todos nos gusta, Alejandro. Porque obviamente son canciones que nos llegan en el alma. Sí, del norte, arriba del norte. Y si no que vean el mapa. Pero bueno, con todo esto, pues bueno, vamos a estar integrados. Vamos a hablar del evento del próximo 27 de agosto. Así que vamos a empezar y regresando música de Gustavo Varela. Así que vamos ya al inicio y regresamos. No se vayan. Sal de la rutina. Olvida la oficina. Te invita a Alex Catalán. Uoh, oh, 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 oh. Noches con sentido. Uoh, oh, 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 oh. Eres bienvenido. Uoh, oh, 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 oh. Ven a descubrirlo. Uoh, oh, 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 oh. Noches con sentido. Tic, toc, toc, toc. Las noches. Tic, toc. Tic, toc. Tic, toc. Tic, toc. Entrevistas, reportajes, con estilo. Vámonos de viaje. Las noticias, novedades. El primero. Deja consentirte. Ven a divertirte. El show está por comenzar. Sal de la rutina. Olvida la oficina. Te invita a Alex. Hay una guerra ardiendo en mi interior. Sé que te extraño, pero no encuentro razón. Hay quienes dicen que esto es amor. Otros me advierten que es una obsesión. Busco y no encuentro. Busco y no encuentro el camino hacia ti. Pienso y no siento que llegues a mí. Te estoy soñando y tú te vas volando. Ya al final de esta historia, no habrá remedio. Todo habrá sido un sueño del que despierto ya. Por mucho tiempo estuve junto a ti. Y ahora en mis sueños, tú siempre estás ahí. Quiero dormirme toda una eternidad. Para tenerte no quiero despertar. Busco y no encuentro el camino hacia ti. Pienso y no siento que llegues a mí. Pienso y no encuentro el camino hacia ti. El que despierto ya. Te estoy soñando y tú. Te vas volando Ya al final de esta historia No habrá remedio Todo habrá sido un sueño Del que despierto ya Gustavo, qué honor, en verdad, tenerte aquí el día de hoy Muchísimas gracias, muchísimas gracias Estoy muy feliz, contento de estar aquí Pues el día de hoy De que respire tantito Vamos a echarle tantito aire a nuestro Y es que nos puso a bailar aquí en el foro, Alex Estábamos atrás junto con tus bailarinas Obviamente también bien metidos en tu música, Gustavo Gracias Porque como lo comentaba en un inicio, a pesar de que tienes una corta edad Tienes una experiencia enorme en los escenarios Gracias, gracias Sí, realmente En el mundo de la música ya llevo ocho años Con este proyecto ya en solitario, tres años Y pues estamos arrancando Después de año y medio Pues de preparación Estoy arrancando Pues aquí en la Ciudad de México el día de hoy La promoción de esta primera producción discográfica De hecho Pues tú eres mi padrino Las noches con sentido Soy mi padrino Pues el día de hoy de medios aquí en la Ciudad de México Ya que pues hace aproximadamente unos 15 días estuve pues debutando allá en Televisa Puebla La verdad Ahí nos mandaron imágenes y videitos ahí de tu participación Exacto Estoy muy contento y agradecido con Televisa Puebla Por todo el apoyo que me ha brindado Y bueno pues a ti, a ustedes por todo el apoyo que me han dado en todo este tiempo No, se te quiere bien mi gusto Muchas gracias Muchas gracias por visitarnos Por estar aquí Porque aparte va a ser parte del ELECO Vas a estar Así, esto es como una probadita Esto es como una probadita de lo que van a ver, ¿no? En el espectáculo que vamos a tener dentro de ocho días El próximo sábado precisamente Y Alex, ¿qué te parece? Si como obviamente eres su padrino Le das la patada de la buena suerte Porque déjame te digo, Gustavo Que las personas que ha padrinado mi querido Alejandro Obviamente tienen una carrera el doble de exitosa de lo que ya es la tuya Bueno, que sea boca buena, ¿eh? Porque donde no, hijo, no, no me la acabo Y no les digo con quién, ¿eh? Pero por aquí anda Por aquí anda Por aquí anda Y no les digo con quién Pero eso no va a pasar mi querido Alejandro Porque de verdad a Gustavo le va a seguir yendo muy bien Y más con esta patadita Sí, ¿verdad? Si tienes que daré Va Ok, ok, ok Eso es, bravo Oye, gracias Bueno, estás precisamente con toda esta promoción Es esta nueva producción Porque aparte de esta nueva producción Estás dando un giro completamente Al estilo que estabas manejando en tu primera producción, ¿no? Ahorita ya traes un corte más electropop Que en lo particular a mí me encanta ese tipo de música Entonces estás ahorita con un corte electropop Además, te rodeaste de gente muy profesional Estuviste, este, muy involucrado en todo este proceso de producción Platícan un poquito a la gente Todo esto que es esta producción que estás arrancando Claro, anteriormente había grabado unos temas Covers, todos La verdad, este fue un disco promocional Que no lo había de conocer como pretendo este disco darlo a conocer Sí Pero me trajo mucha suerte porque estuve en muchos medios Estuve en diferentes ciudades Pero estuve, pues, año y medio ausente Preparando esta producción discográfica De hecho, el disco lo grabé en Pulanos Producciones Le mando un saludo enorme a Pedro Cabrera Porque me abrió las puertas de su disquera en par en par Y bueno, este, estoy muy contento porque Nos permitió trabajar de una manera increíble Pues en todas las composiciones Ustedes van a escuchar al 100% la esencia de Gustavo Aurela Porque todos los compositores, Roberto Aguilar Héctor Herrera Juan Pablo Torres Ellos son mis compositores Y trabajaron a la par conmigo Básicamente para que todas las vivencias Tanto buenas y malas Se pudieran proyectar en mi música Es un disco que contiene 10 temas Todos inéditos Bajo el género electro pop Mi disco es homónimo Y pues estoy súper contento Porque yo considero Que pues toda la gente se va a identificar Al menos con un tema Porque hay temas de amor, de desamor Canciones que le dedico a familiares Que ya no están conmigo Pero que en su momento me apoyaron muchísimo Le dedico un tema a mi papá Por todo el apoyo que me ha brindado Y bueno, pues estoy muy contento Porque yo considero que Pues cualquier persona Se va a identificar con mi disco Y aparte es esa evolución Esa evolución Pero vamos a seguir platicando de eso En unos instantes, Alex Así que, ¿qué te parece Gustavo? Si junto con nosotros Vamos a ver el siguiente video De parte del elenco Que vamos a tener el día Y ahorita regresamos con música Porque ahorita vuelve a cantar Gustavo Por supuesto Y va a prender otra vez el foro Lo que le damos chance De que agarre aire De que agarre aire Así que vamos con esto Ahorita regresamos No nos vamos Listo Gracias ¡Gracias! 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 Música de Gustavo Varela 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 Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolib, científicamente hidratante. Rosofragola Arte empresa que seduce tus sentidos Estudio Atención Cáles Atención Fin Gracias por ver el video. 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 Exactamente está llena de sacrificios y de muchas cosas. Sí, bueno, pues es difícil porque imagínate empezar desde abajo, empezar tocando puertas con toda la humildad posible para que te puedan recibir los programadores. Pero yo creo que todo eso ya lo pasamos, ya no hay que hablar de cosas malas y estamos bien bendecidos y estamos cosechando todo lo que sembramos. Así es. Y aparte de cosechando precisamente hiciste también el lanzamiento del video del tema que nos interpretas, de verdad. Sí, de hecho, en cuestión de dos semanas que nos subimos, ya tenemos casi 90 mil visitas. ¡Guau! ¿Dónde lo filmaste? Lo filmamos allá en donde yo radico, en McAllen, Texas. Ok. Te mando muchos saludos a toda la gente que nos ve. Allá, hasta allá. Este, que está aquí, te digo que he recibido muchos inbox y es muy padre que en la mañana me recibieron ahí seguidoras en el hotel. Y la foto. Y la foto y todo, entonces, pues imagínate, me siento muy contento y muy agradecido. Y la producción de este video, ¿a cargo de quién correo? A cargo de Verónica y Giovanna Leal, que son dos cantantes también de la música. Claro. Entonces, pues, ellos me ayudaron a hacer todo lo que viene siendo las locaciones y todo, pero la idea fue más que nada de mía. Entonces, toda la parte creativa. Sí, lo hicimos muy rápido. Lo hicimos muy rápido porque lo ocupaba de un día para otro para un compromiso que teníamos en otro televisor, ¿verdad? Y estuvo padrísimo. Enicio, redes sociales, por favor, para que la gente esté en contacto contigo y vea dónde vas a andarte presentando. Ahorita ya terminaste aquí en la ciudad, ¿verdad? Y bien cansado. Tú ahorita ya te vas a la promoción aquí en la Ciudad de México y te regresas. Bueno, no terminamos hoy, terminamos hasta el martes. Pero ahorita te digo que a lo mejor, me disculpen, se anda un poco agotado. Hemos estado ahorita en... tuvimos como ocho o nueve entrevistas durante el día. De aquí al spa. Entonces, no, de aquí a la cama. ¡No, hombre! Y bueno, pues, aquí estamos. ¿Tus redes, amigo, por favor? Las redes, Eliseo Robles, la de La Palomita Verificada, esa es mi página de Facebook. Correcto. En Twitter, soy Eliseo Robles Oficial y en Instagram, Eliseo Robles Salinas. Perfecto, ahí está. Síganlo en sus redes sociales y vamos con este siguiente tema, ¿no? ¿Qué nos vas a interpretar ahora, Eliseo? Ahora sí, lo que fue mi primer sencillo, el de nuevo, un tema también muy bonito. Nosotros estamos viendo de nuevo y nos vamos a seguir viendo de nuevo. Claro que sí. Muchas gracias, Eliseo. Vamos con música, Eliseo Robles, aquí, señores, en las noches, con sentimiento. ¡A ver de nuevo! Gracias. ¡Gracias! 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 oíste que me llegué el hotel y me las voy a quitar y te las voy a dar para que las huelas bueno, mientras no me den los chones mientras no me digas hasta la ropa interior también, sí te lo voy bueno, vamos, muchas gracias gracias amigo por haber estado y te esperamos de regreso éxito con este sencillo con su programa Dios los bendiga a todos los que nos están viendo y que los están viendo, gracias y antes de despedirnos, pues bueno, tuvimos los videos a cuadro, Juan Carlos de los cantantes que van a estar dentro de ocho días en el festival, en el segundo aniversario el próximo sábado yo sé que tú te los dos, si no estarías súper invitadísimo, ahí a celebrar con nosotros, entre ellos está ya vimos Gustavo Varela, que estuvo aquí con nosotros Indaxa, va a estar también Rumbo Sur, José Riaza Órbita, Rosy Arango Francisco Rocha un DJ, DJ Top Cat, muy bueno por cierto, Rafa Valderrama Iguana 21, Norte 13 Cindy Takahashi Aural Bogar Bonales y Adrián Torres van a estar ahí presentes en el evento y les vamos a regalar cinco pases dobles así es ¿y cómo va a estar la dinámica? en las redes sociales que nos digan nuestros dos invitados del día de hoy ah, muy bien así es más sencillo sí, verdad cinco pases dobles para que vayan y los recogen aquí en Aztele les pasamos después los datos para que aquí vengan a recoger los boletos y vayan al próximo evento así que bueno de nuestra parte fue todos tus redes Juan claro que sí mi querido Alex es JC de la Mora Original para Facebook y marmolejo-jc para Twitter y bueno acá Alicia Robles ya nos dijo y todas sus redes así lo pueden encontrar y yo arroba Alex Catalance muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí fue mucha música gracias Juan André Cintia Dan Kenet toda la gente involucrada gracias y nos vemos el próximo viernes con más música y más de todo bye bye hasta luego ¡Bravo! 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 Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo mirando la luna a la orilla del sol Solo, 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 solo Recuerdo que los recuerdos de años pasados quedarán ahí Oh no Caminando sin miedo Paseo en las calles Mientras fue Paseo en las calles Paseo en las calles